El portal de Pele luce como el sol, y en la nieve fría a la vida el Redentor, cruza el mar, una luz, nace nuestro Dios, que dan los valores a entregarle el corazón. Yo también le doy mi cariño de verdad, ha nacido el niño que a los mundos salvará. Todo es bello amor en la Navidad, ya van floreciendo los caminos de la paz. El rosal floreció, todo es un cantar, suena en el cielo cascabel de Teneristán, yo también cantaré lleno de emoción, que salgan las ramas y repiten mi oración. Ya los reyes van por bosques a gustar, un camino largo que conduce a la verdad. Todo es bello amor en la Navidad, ya van floreciendo los caminos de la paz. El portal de Pele luce como el sol, y en la nieve fría a la vida el Redentor, cruza el mar, una luz, nace nuestro Dios, que dan los valores a entregarle el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!